El ministro para la Agricultura y Tierras, Iván Gil, realiza una inspección al mercado Huacaipuro. Allí se encuentra nuestra compañera Verónica Chacón para ofrecernos más detalles de la información. Muy buenas tardes, Verónica. Explícanos al respecto, bueno, en qué ha consistido la misma actividad. Sí, así es. El día de hoy el ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, Iván Gil, pues realiza una inspección en el mercado de Huacaipuro justamente para garantizar el abastecimiento de hortalizas y de frutas en este mercado. Vamos a escuchar de inmediato palabras del ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras. Sí, bueno, muy buenos días. Efectivamente nos encontramos acá en el mercado Huacaipuro haciendo un recorrido. Bueno, me acompaña el compañero Richard Narváez, quien es el director del mercado municipal de Huacaipuro, el compañero Marciel Manuel, que también es un usuario, además de trabajador de la Alcaldía Libertador, usuario acá del mercado de Huacaipuro. Bueno, estamos haciendo un recorrido hoy acá, martes, para verificar, bueno, en primer lugar, los niveles de abastecimiento de los productos de la cesta básica. Recordemos, hemos estado sometidos en las últimas semanas, últimos meses, bueno, una situación prácticamente de guerra económica contra el gobierno nacional y que ha impactado seriamente tanto en tema de abastecimiento, afectando algunos rubros, las dietas básicas, como el tema inflacionario. Hoy hemos querido venir acá a chequear de primera mano en el mercado Huacaipuro, bueno, en primer lugar, la disposición de los productos, la calidad de los productos y los precios en que ellos están siendo comprados. Bueno, acá vemos, en primer lugar, bueno, todo lo que son hortalizas, hemos estado dialogando con los responsables de cada uno de los puestos, los usuarios, y hemos detectado, como los indicadores también nos lo dicen, bueno, en toda la gama de productos que están acá, tenemos dos productos básicos que presentan problemas, que son el tomate y el pimentón, sobre todo en el tema del precio. Bueno, nosotros estamos elaborando un plan, hemos logrado en las últimas semanas bajar el precio del tomate alrededor de un 20% y vamos a seguir trabajando en eso, pero vamos a hacer el recorrido, Richard, por el mercado de Huacaipuro. Tú nos decías, bueno, hoy en día, cómo está el abastecimiento acá de productos básicos, los productos, sobre todo, bueno, los productos frescos, hortalizas, frutas, productos secos, la harina de maíz precocida, que son los productos que han presentado quizás mayor dificultad a principios de año. Productos principalmente de un tema relacionado con la logística de abastecimiento. Recordemos, estos productos de primera necesidad, bueno, poseen una logística bastante elaborada de abastecimiento y los meses de diciembre, enero, febrero, bueno, presentaron estos problemas. Sin embargo, vemos, bueno, acá buena disposición de lo que es café, carne, pescado, pollo. Es decir, vemos un nivel de abastecimiento bastante adecuado acá en el mercado de Huacaipuro y la gente comprando sin ninguna restricción. Por ahí dice la derecha también que nosotros estamos imponiendo restricciones, que vamos a poner tarjetas de racionamiento. Acá la gente cómo compra, se le imponen restricciones, que, bueno, toda esta variedad de productos, a alguien se le pide algún carnet político para comprar, se le pide, ¿hay alguna restricción, Richard? No, bueno, muy buenos días al pueblo de Venezuela. Aquí queremos enviarle un saludo del mercado Huacaipuro. Totalmente falso. Acá las personas compran a su propia voluntad, a su propio criterio, los productos de la cesta básica en las cantidades que ellos puedan llevar, las que sean necesarias. Ciertamente sí, hubo un déficit en cuanto a algunos rubros de la cesta básica, sobre todo harina precocida, azúcar y margarina. ¿Han venido solventándose? Se han ido solventando, se han llegado, sí, sí, han llegado algunas últimas semanas, pero aún nos falta que se incremente eso porque no es suficiente la cantidad que nos llega. Pero sí, los usuarios pueden venir acá y van a conseguir, sobre todo la carne a precio regulado, que hemos estado desarrollando un programa con la alcaldía, IMERC y el Ministerio de Comercio y tenemos carne a precio regulado. Hoy por ser martes hay poca, pero al día miércoles, jueves y viernes nos despachan para tener todo lo que es la semana y el fin de semana. Perfecto, bueno, aquí vemos, si nos toman las imágenes, bueno, todo lo que es el nivel de abastecimiento de carne, pollo, pescado, en sus diversas presentaciones, desmintiendo, bueno, totalmente la guerra a la cual nosotros hemos estado sometidos en las últimas semanas, bueno, que nos dicen que aquí no hay productos, que aquí no hay, que estamos en una situación de guerra, bueno, totalmente falso. Hemos comprobado acá, a pesar de algunos puntos, de algunos productos que presentan puntos específicos en materia del abastecimiento constante, producto fundamentalmente de la cadena logística de distribución, como ha sido el tema de la harina de maíz precocida, la cual, bueno, comprobamos, viene normalizándose, el tema del azúcar, la magra, que viene normalizándose, es lo que hemos comprobado el día de hoy. Aquí está un compañero usuario del mercado que nos puede comprobar, bueno, cuál ha sido la dinámica todo este año del mercado, ¿no? Cómo hemos venido de menos a más productos, sobre todo ese comienzo de año difícil, después de los dos procesos electorales, bueno, ya vemos con total normalidad el mercado. ¿Qué nos puedes decir tú? Bueno, siempre hay una diferencia entre lo que mediáticamente se dice del abastecimiento de los bienes, en general, en todos los establecimientos donde hay oferta de productos, hay una distancia muy grande entre lo que mediáticamente se dice y lo que realmente sucede. Yo no he sentido mayormente mucha fuerza de ausencia de la oferta de bienes en el mercado en lo que ha sido todo este año. Bueno, para ponerte un ejemplo, yo el domingo lo levanté temprano y me llevé dos o tres rollos de papel toalé y había tranquilo y el señor lo tenía allí y lo vende sin ningún nerviosismo, una pequeña cola de dos o tres personas. Lo que sí es significativo es la distancia que hay entre los precios que oficialmente existen como referencia y la cantidad de bienes que se ofertan a esos precios, por ejemplo, en la carne. En la carne es muy difícil conseguir la oferta de carne a los precios que existen. Bueno, son los temas que estamos trabajando en el Gabinete Económico. Mayor disposición de estos productos a precios regulados, mayor disposición de estos productos, bueno, en todos los mercados nacionales como este mercado de Huacaipuro, que repetimos, la inspección que estamos dando, bueno, están comprobados aquí todos los medios, ahí vemos, bueno, huevo, carne, leche, harina, grano, frutas, hortalizas, etc. Y diagnosticando estamos nosotros, bueno, cuáles son los puntos críticos para que estos productos lleguen directamente al consumidor. Estamos atacando, bueno, el tema de la especulación, el tema de los precios por encima de los productos regulados y, en fin, todos los elementos de la cadena, decimos, el Gabinete Económico trabajando en pleno con el presidente Nicolás Maduro al frente, el ministro Merente y, bueno, y todos los ministros de la Economía. Con esta información y esta inspección que vamos a seguir realizando aquí en el mercado Huacaipuro, despedimos el pase y le damos, bueno, allá a los estudios para que sigan con la transmisión. Agradecemos al ministro Iván Gil realizando esta inspección desde el mercado Huacaipuro. El día de hoy esto forma parte de lo que es el gobierno de eficiencia en la calle y se desarrolla en todo el territorio nacional.